El objetivo de la Buena Práctica es promover la unión y el buen trato en la institución educativa San José y en otras instituciones de la localidad. Se fomenta el trabajo colaborativo, cooperativo. Nuestra estrategia, la que hemos planteado, la Sagrada Misión, consta de actividades. Una primera que es diseñando la gran cadena distruta de manos, que observamos aquí en el patio. Otra ha sido la elaboración de palomas mensajeras en el buen trato, elaboradas por cada sección. En la tercera actividad ellos tienen que llevar, es dedicarle al buen trato y los principios del buen trato a la institución que está acá cercana, la institución inicial y la institución de primaria. Felicitar, felicitar a la otra persona te hace sentir bien, te hace sentir cómodo y también te da más confianza. Yo creo que es importante porque así como que se afianza más la comunicación con los hijos. Que el estudiante se sienta acá en un ambiente que es su casa, que es su hogar, que sus profesores quieren, que esperan de ellos y entonces se involucren mejor en los aprendizajes propuestos. Incentivar a los demás niños, como los de inicial y los de primaria, a que fomenten los buenos valores para así ser mejores ciudadanos. Esto no lo hacemos porque se dijo, porque es un proyecto, esto lo hacemos porque nosotros queremos, porque nace de uno mismo. Gracias.